Buenas tardes amigos de Heart Attack. Hoy, desde Bijao, en la provincia de Cocle, Panamá, un capítulo especial de Heart Attack. Buenas noches amigos de Heart Attack. En esta noche, desde Bijao, en la provincia de Cocle, República de Panamá, vamos a tener un episodio especial desde el apartamento de Diana, quien fue invitada especial en uno de nuestros videos. Y vamos a hacer las chuletitas en hondiola, vamos a tener una ensalada que va a preparar Diana, vamos a tener unos espaguetis que también en este momento está preparando Diana. Y vamos a ver cómo hacemos para enseñarles paso a paso cada una de nuestras recetas. ¡Síganos! Y aquí están los niños viendo televisión. Saluden a los amigos de Heart Attack. ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos los estudiantes! ¡Ah! ¡Se ve cómo ayudan! ¡Ja, ja, 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 ja! Como les comenté anteriormente, vamos a estar haciendo unas chuletas de bondiola como la hemos preparado antes, si ustedes se dan cuenta, pues hemos pedido este corte especial de una pulgada y media, que solamente lo hacen a través de nuestro pedido especial, a nuestro carnicero de cabecera en cero. A una de ellas le vamos a poner como ingredientes diferenciadores, a la otra como ingredientes diferenciadores le vamos a poner romero y mostaza, como pueden ver aquí. A ambas le vamos a poner sal y pimienta y procedemos. Comenzamos con esta, que esta va a ser la, en mi opinión, la estrella de la noche. Un poquito de aceite de coco, que la vamos a cubrir bien. Un poquito de aceite de coco, que nos ayuda a adherir a nuestros ingredientes. Un poquito de aceite, un poquito de aceite de coco, que nos ayuda a hacer un poco de aceite de coco, que nos ayuda a hacer un poco de aceite de coco. Vamos a ponerle ajo bien. Que se sienta ese ajo. Deli, deli. Y nuestro jengibre. El jengibre es al gusto, en realidad uno decide cuánto quiere de jengibre, por qué no puede haber. La idea es que más jengibre le pone, pues se pone un poquito más picantito nuestra carne. Vamos a ponerla por acá. Como en el frío de la chuleta, como se cristaliza nuestro aceite de pollo. ¡Wow! Pero eso nos va a dar un sabor diferenciador con respecto, y asiático con respecto a las chuletas que hemos preparado antes. Vamos con la otra. Sal. No se preocupen de la sal en este momento, porque este pedazo de carne es bien grueso. Así que si se necesita más sal de la usual, para que reineje. Y nuestra carne. Y mientras... A ver, romero. A ver, romero. Y vamos con la mostaza. Esto es una mostaza, estilo bar tradicional inglés. Si se siente un poquito más ahumada, de lo que normalmente uno recuerda de las mostazas. Le damos una buena embarrada, por todos lados. Al tuerco le va de maravilla a la mostaza, en todas sus versiones. ¡Wow! Y aquí tenemos nuestras dos chuletas. La de aceite de coco con jengibre y ajo. La de mostaza con romero. Y vamos a la parrilla. Vamos para la parrilla. Y aquí vamos. Y le he pedido a Diana que me filme. Para que tengan una idea del nuevo set. Que estamos estrenando en este fin de semana. Aquí está nuestra palillita. Hace el trabajo que necesita hacer. Vamos a poner nuestros dos chuletones. ¡Wow! Como dice Lau-Chang, que shisha, que shisha. Y ahí está. Las vamos a dejar unos 15 a 20 minutos por lado. Así que comienza a correr el reloj los primeros 15 minutos. Le acabamos de dar la vuelta. Vamos a esperar otros 15 a 20 minutos para que esto se complete. Nuestras chuletas ya han cumplido unos alrededor de unos 40 minutos, 20 minutos por lado aproximadamente. Y las vamos a sacar para dejarlas reposar. Como ustedes pueden ver, están, uy, jugosas. Esta es la de mostaza. Y esta que tenemos acá es la de jengibre con aceite de coco y ajo. Ahí está, ¿ves? Entonces, vamos para adentro. Y vamos a dejarla aquí reposar unos 5 minutos. Bien, amigos, es harta-tac. Hemos dejado descansar aquí nuestra chuleta unos 5 minutos. Y vamos a comenzar por... A ver, vamos a comenzar por la menos común. Vamos a comenzar por la de aceite de coco, jengibre y ajo. Si ven, está bien cocida. Medimos el tiempo correcto. A ver, se siente delicioso. Uh. A ver. A ver. Y vamos a ver. ¿Qué tal es esto? Se siente el ajo. Se siente allá lejos, al final, se siente el aceite de coco. El jengibre no se siente tanto. Al menos no en esta parte de la chuleta. Vamos a dejarla aquí. Y veamos la de... Mostaza. Lo corto un poquito más profundo. Como podemos ver, ahí está bien cocida. Ajá. Como era de esperarse, la mostaza, pues, engloba la mayor parte de los sabores, se siente el romero y la sal y la pimienta tienen un perfecto balance. Yo creo... No sé si me inclino por una o la otra. Las dos están muy buenas. Pruébenla. Bueno, amigos, este ha sido el Heart Attack desde Bihau. Gracias a Diana por prestar nuestro apartamento para ver, para esta edición especial de Heart Attack desde Cocle en Bihau. Saludos. 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 Gracias por ver el video.